...de decirles que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? La grada se tiñe de azul y rojo. Así se vive el fútbol en el Camp Nou. Para los que recién prende la tele, este encuentro ya se está jugando. Barcelona contra Suole. Abre muy bien la defensa con este pase. Sargi Roberto. Tremendo corte, impecable, era peligroso. Busquets. Pita el árbitro, falta clara, tiro libre. Alcá. Tomámania. ¡Con qué potencia le pegó! Fíjate cómo el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales adelantados, casi como volantes. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. Pasó muy bien. Pinzocchio. Esto sigue empatado, amigos del fútbol, lamentablemente. Esto está cero a cero. Sergio Roberto abre la defensa con un paso entre líneas. La agarra de volea. ¡Extraordinario arquero! Qué instinto, qué ubicación, qué calidad para atajar. Se la saca de encima. Señoras, señores, se concluye la primera mitad. Final del primer segmento ha terminado este primer tiempo. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. ¿Te gustó el primer tiempo, Diego? ¿Cómo lo viste? Gran trabajo del equipo, sobre todo los defensores y los volantes. Anularon el circuito de juego del rival. Es más, creo que el arquero ni la tocó. Los vamos al descanso. Final de la primera parte con un cero a cero. Para los rezagados no se preocupen. Esto recién reanuda. No se perdieron nada. Barcelona ha jugado mucho mejor que su rival durante los primeros 45 minutos. Y si bien todavía no lo pudo plasmar en el marcador, si sigue jugando con la misma intensidad en este segundo tiempo, no me quedan dudas de que lo va a conseguir. ¡Atención que ya le pegó! Se fue muy arriba del arco. Se esforzó mucho para dominar la pelota. Pudo haber sido un golazo. ¡La juega profunda! Lindo pase que parte a la defensa. Suole aprovecha que se para el partido y realiza la modificación. El técnico realiza dos variantes juntas. ¿Será que también habrá un cambio de sistema? Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio, va a ser el que tenga más chances de ganar. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Es falta, amigos. Tiro libre. Parece que en esta se salvó. El juez entendió que no era para amarilla. ¡A ver qué pasa con esto! ¡Puede ser la última! ¡Puede ser la última! ¡Alguna 80 minutos! ¡Y todavía seguimos 0 a 0! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Gran jugada! ¡Metió el disparo! Cuando el árbitro sopla fuertes el vato Decide marcar el círculo de Sentrai Se ha terminado el partido